¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mesa de Debate, le saluda Susana Espinosa y en esta oportunidad empezaremos el programa con el congresista Alberto Quintanilla, con quien trataremos sobre la reforma política, recordando que ya se han aprobado varios artículos que tienen que ver con la modificación a la ley de partidos políticos y principalmente sobre su inscripción, cancelación y alianzas. Bienvenido al programa congresista. Gracias por la invitación, un saludo y a sus órdenes. Congresista, vamos a ilustrar un poco a nuestros televidentes de lo que ha sido la Comisión de Constitución que ha venido debatiendo diversos artículos de la ley de partidos políticos y uno de los puntos importantes es sobre la eliminación de firmas, que era un requisito indispensable para la inscripción de un partido político. Mire, lo cierto es que el modelo político electoral peruano ha reflejado que tiene una serie de limitaciones y se ha agotado en varios aspectos. Tal vez en un momento dado, para contrarrestar la proliferación de agrupaciones políticas, se intentó subir la valla y la valla era 4% de las firmas de adherentes del 4% del último proceso electoral, lo cual ha convertido en casi imposible acceder a incorporarse colectivamente a la política. Es por ello que ante la propuesta del Poder Ejecutivo de eliminar la valla, se ha aprobado que ya no sea con un número determinado de adherentes, sino sea con un número determinado de afiliados. Y los afiliados en la propuesta que hacía el Poder Ejecutivo eran más o menos unos 14 mil. Lo que ha aprobado la Comisión es más o menos que sean unos 20 mil. Nosotros consideramos que aún la cifra de 20 mil aprobada es un exceso, pero es un avance al haber eliminado la firma de adherentes. ¿Esto garantiza de alguna manera transparencia en los partidos políticos? Mire, la política como toda actividad social siempre tiene errores, defectos. La política también puede caer en actos de corrupción o en actos de autoritarismo. Con lo cual hay que permanentemente estar rediseñando el sistema político para evitar estos problemas. Y creo que con este dejar de lado el número de firmas de adherentes, por lo menos hay un paso en la transparencia. Y tiende a eliminar que la actividad política sea una inversión y un negocio y recupere su verdadero sentido, que sea una vocación de servicio para resolver los problemas de la sociedad y de la colectividad y no resolver los problemas individuales. De otro lado, congresista, también se aprobó otorgar un año de plazo, dice, a los partidos políticos para presentar su padrón de militantes. Bueno, no parece eso adecuado. Pudo hacerse más tiempo, pero en todo caso, para acreditar que una agrupación política, un partido político, tiene los 20.000 afiliados y que a su vez tienen que formarse en tres quintos de la provincia del país, los comités, me parece un tiempo ajustado, pero adecuado. Bueno, hablando de los comités, también es un requisito que cuenten con determinado número de comités, ¿no? Sí, se exige que haya de las tres quintas partes del país comités provinciales con un número no menor de 50 afiliados. En el caso del IMI Callao, se equipara a los distritos como provincias. Otra cosa importante que ha aprobado la Comisión de Constitución y Reglamento congresista, y un poco para que la gente conozca también de lo que es actualmente y lo que podría ser más adelante, porque obviamente todos estos artículos que hasta ahora ha aprobado la Comisión de Constitución y Reglamento deben pasar al Pleno del Congreso para su debate y aprobación, y tiene que ver con los partidos políticos que no participen en elecciones, van a perder su inscripción. El otro lado es que ya pasaremos después con mayor detalle a los partidos en las regiones. Bueno, lo que se ha aprobado en una primera parte es cómo se accede a la política y también tiene que aprobarse los mecanismos por los cuales se sale de la actividad política. Y está, en primer lugar, la valla del resultado. Para los partidos nacionales se ha fijado un 5% y para los movimientos regionales un 8%. Se ha elevado la valla en todo caso. Se ha elevado la valla, pero también hay la obligación de participar. Si uno no participa en un proceso electoral, ya sea nacional o regional, según corresponda, también se sale de la política. ¿Qué significa esto, congresista, para los partidos políticos, al menos nacionales y regionales? Es que se les está obligando a los partidos a que hagan actividad política. La razón de ser de los partidos es hacer política. Y la política no es otra cosa de buscar resolver los problemas de la sociedad. Y cuando hablamos de resolver los problemas de la sociedad, estamos hablando de una concepción colectiva de la misma. Y no estamos hablando de que es una ocupación en la cual quien ingresa a la política busca resolver sus problemas personales. Uno tiene que entrar a esta actividad consciente de que la vocación y el fin de la política es resolver los problemas de la colectividad, de la sociedad, no de uno. ¿Esto representa, además, congresista, una real reorganización de los partidos políticos u organizaciones regionales? Tiene que haber una profunda reorganización de la vida política porque ciertamente el diseño que tenemos actualmente y que, en mi opinión, tiene uno de sus centos en la Constitución de 1993 vigente es que se ha fomentado la política como una actividad individual. Y muchos han entendido que era una actividad que uno podía invertir para después recuperar lo invertido y ganar. Y no es como una vocación de servicio. La política ha sido plagada en varios niveles por la corrupción porque ha habido mecanismos para controlar y evitarla que se han debilitado. Por ejemplo, no hay una buena fiscalización entre los tres poderes del Estado porque el Poder Judicial, que es el tercer poder, no tiene la misma jerarquía en términos prácticos y reales que los otros dos poderes del Estado. Y al no haber un equilibrio entre los tres, no funcionan los mecanismos para combatir estos problemas. ¿Cómo hacer entonces, congresista, para que funcionen realmente los partidos políticos? Para que la gente, sobre todo los jóvenes, alentarlos a que ingresen a la política, ¿no? Si bien es cierto, también se necesita de la participación de las nuevas generaciones, nuevas ideas, nuevas propuestas. Bueno, lo que tenemos que hacer es incentivar que la juventud se interese en el quehacer político. Y para ello, los políticos debemos predicar con el ejemplo, dar buen ejemplo a la sociedad para que vean en la actividad política una actividad noble y de servicio. En segundo lugar, hay que actuar en forma no corrupta y que no se, entre la visión de la población, la política no sea sinónimo de corrupción, sino sea de vocación de servicio. Y para que no sea sinónimo de corrupción, tenemos que evitar estos hechos lamentables, pero también cuando se produzcan, debemos sancionar drásticamente a los responsables de estos hechos de corrupción. ¿Cuál ha sido la posición de su bancada, congresista Nuevo Perú, respecto a la valla? Antes me decía usted que le parecía algo, de repente que no ha sido equitativo, ¿no? De que no sea el mismo porcentaje para las organizaciones regionales que para las nacionales. Nosotros sostenemos de que las reglas deben ser parejas para todos. No podemos exigirle a los partidos nacionales que para persistir supieren la valla del 5% y para los movimientos regionales el 8%. Tiene que ser igual para todos. En segundo lugar, creo que habría que ir a exigirles que cumplan sus estatutos. Si sus estatutos dicen que van a tener cada dos años un congreso, que lo tengan. Y cuando no lo hagan, se llamará la atención, se les dará un plazo para que subsanen y de no persistir se les cancelará la inscripción. Lo mismo que las decisiones sean tomadas en forma colectiva por sus comités de dirección y no sean solo dirigidos por la voz de una persona o de su jefe o de su caudillo. Porque ahí está de base la concepción de que la política debe ser siempre una actividad colectiva básicamente y no una actividad individual. ¿Cómo hará Nuevo Perú congresista para mantener a sus adherentes o afiliados? Bueno, nosotros como Nuevo Perú hemos planteado cuáles son nuestros programas. Nosotros queremos un país mejor para todos sin ningún tipo de discriminaciones y sin ningún tipo de explotación. Queremos un país con igualdad de oportunidades. En segundo lugar, queremos un país diversificado económicamente y no que solo se base en la explotación de la minería como casi la única actividad principal. Queremos un país sin corrupción, queremos un país que respete el medio ambiente, queremos un país con un Estado eficiente, que dé buena educación, buena salud y brinde buenos servicios. Eso es nuestro programa. A eso les invitamos. Y nosotros queremos construir un nuevo Perú como un partido democrático, que las decisiones se tomen consultando a las bases, con la participación de ellas, que los candidatos sean elegidos democráticamente en igualdad de oportunidades y no haya candidatos predeterminados ni tampoco candidatos o personas que son dueñas de los partidos. Muchas gracias, congresista. Lamentablemente el tiempo es un poco grato en televisión, pero lo tendremos en una próxima oportunidad. Cuando ustedes quieran y yo estoy a su servicio. Bien, hemos llegado aquí con la primera parte de Mesa de Debate y volvemos con más. ¿Qué tal, amigos? Retornamos con más aquí en Mesa de Debate y esta vez con la congresista Ana María Choquehuanca. Bienvenida, congresista Mesa de Debate. Y vamos a continuar. Entonces, estamos con el tema de las modificaciones a la ley de partidos políticos y que tiene que ver con la inscripción, cancelación de estos partidos. Uno de los temas centrales que se ha dado durante la semana ha sido sobre la eliminación de adherentes. Esta vez se ha eliminado la adhesión de firmas. ¿Qué opina usted, Torres? Bueno, eso lo vimos la semana pasada, pero creo que fue un debate muy importante. Sobre todo en toda la parte de la reforma, para mí eso es lo más importante. Eso es pura esencia, como decimos. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos partidos fortalecidos, tenemos que lograr que tengan una vida larga, una vida útil muy larga, una vida activa muy larga. ¿Y qué es lo que pasa con los adherentes? Hemos tenido las fábricas de firmas. Hemos tenido antecedentes que no solo han sido nocivos para el país, sino además negativos. Han significado un atraso en todo lo que significa la reforma política del Perú, que no está presente en este momento. Entonces, el buscar firmas, se ha prestado muchas veces a ver, presenta 200 mil firmas, 500 mil firmas, de las cuales la mitad no corresponden, han sido hechas en un solo lugar. O sea, lo hemos visto ya. No queremos eso. ¿Qué queremos? Que ahora son afiliados, tienen que ser militantes. Y militantes, por ejemplo, el Ejecutivo había propuesto que sean el 0.75%, pero ahí ha ganado la democracia, el espacio democrático de todas las bancadas y su participación han hecho que suba 1%, que son alrededor de 24 mil, de acuerdo al padrón electoral. ¿Cree que lo consiguen los partidos políticos? Tienen que conseguirlo. Somos 30 millones de habitantes en el Perú. O sea, conseguir 24 mil militantes. Hoy, por ejemplo, nos hablaba del APRA, de que tenían 240 mil militantes inscritos, con vida útil, más o menos 40 mil, entonces, con vida activa, perdón. Entonces, eso hace que, claro, que puedan también esmerarse. Una persona que quiera fundar un partido entre todos, tener un partido político, y que los que le integren también... Tienen que ser personas... Tengan voluntad. No, y no solo la voluntad, mire, que tengan, o sea, que tengan espíritu, ideología, que haya disciplina dentro del partido, pero que tengan una línea política con ideología, con compromiso. O sea, el militante no debe ser una persona que aparece en las elecciones y luego desaparece. Es una persona que va construyendo, peldaño por peldaño, el futuro del mismo partido, para que luego sea fuerte, para tener congresistas, para tener gobernadores, para tener alcaldes, que van a cambiar el futuro de esa localidad donde vive. Entonces, el interés del militante es propio y es para la comunidad. ¿Garantiza, cree usted, entonces, realmente los intereses no de la persona, sino los intereses de la población? Totalmente, totalmente. Yo creo que el fortalecimiento de partidos, empieza por eso. Al margen de todos los demás artículos que estamos discutiendo, eso ha sido un paso muy importante. Sí, otra cosa, congresista, importante que veo que se aprobó otorgar un año de plazo a los partidos políticos para que presenten su padrón de militantes. O sea, ¿tienen todo el tiempo también para reclamar? Totalmente, tienen un año, y no solo eso, sino que además, estamos viendo que el número de militantes ya es mínimo, es mínimo comparado a todo lo que se presentaba antes como adherentes, de partidos que aparecían en elecciones, y luego los partidos no tenían, señalaban comités, pero uno iba y era una puerta cerrada la que nos esperaba. ¿Qué son los comités congresistas? Así es. ¿Cómo se van a formar estos comités? Habíamos propuesto que sean en las 24 regiones, pero ahí tenemos que hacer una, ahí ha habido mucha discusión, pero ahí falta algo, que nosotros en el pleno tenemos que agregarlo. Ajustarlo. Claro, en las observaciones finales, de que eso hay que considerar también en las poblaciones que tienen menos habitantes, no puede ser así tan drástico como se ha hecho, mirando a una zona citadina, mirando a Lima, entonces ahí hay cositas que ajustar, pero son pequeños ajustes en realidad, que yo creo que no van a cambiar el espíritu del artículo que se ha aprobado. Algo último que se ha aprobado, es que se ha elevado la valla, y que algunos consideran como el congresista que hemos tenido aquí en el programa, el congresista Quintanilla, quien a su parecer no es equitativo que se haya elevado la valla, del 5% al 8% para los partidos nacionales y otro para los partidos regionales. Lo que pasa con los movimientos regionales, nadie está contra los movimientos regionales, pero debieran ser partidos nacionales que operen dentro de la región. ¿Qué es lo que pasa? ¿Un movimiento regional cuándo aparece? Hay una proliferación tremenda, yo soy de Arequipa, 24 movimientos regionales pueden haber en contienda electoral, entre partidos, entonces tenemos unas cédulas kilométricas que inclusive cuando el ciudadano va a votar, dice, ni siquiera no puede tener la firmeza de emitir un voto responsable que diga, ah, aquí me leí 24 planes de gobierno, 24 planes de trabajo, imposible. Entonces, ¿qué pasa? Además, desaparecen, termina la contienda electoral y ya no hay el movimiento. El movimiento regional solamente está en tiempos de campaña. Entonces, ¿qué es lo que nosotros creemos de que tienen que ser partidos? ¿Por qué? ¿Qué estamos buscando? Una reforma política que fortalezca los partidos en el país, sin desmerecer el nacimiento de los movimientos regionales, que seguramente van a saber, pero tienen una valla más alta, tienen que cumplir más requisitos. Ahora, justo en este momento estamos discutiendo abajo, en la Comisión de Constitución, si tienen que ser, por ejemplo, las alianzas, si podrían ser entre dos partidos, hay una discusión que tiene que ser entre alianzas y partido. Eso hay que mirarlo muy bien, eso hay que mirarlo muy bien, porque lo que se quiere evitar también son los vientres de alquiler, ¿no? Solamente por momentos de interés y después pasa. Solamente uno se agobe, ¿pero por qué? Porque tú alcanzaste la cantidad de adherentes en ese entonces, pero ahora tienen que ser militantes. Tú alcanzaste la cantidad de militantes, entonces yo me voy contigo, ven alianza y somos, ¿no? Pero cuando termina esto, ya no somos. Entonces vemos también que es que no hay, yo pienso que estamos muy débiles en ese tema de los partidos políticos. ¿Cuántos partidos políticos hay en el país que realmente vengan con una ideología, con una mística, con un compromiso verdadero, con la disciplina de que el militante tiene que ir pues ahí, o sea, quiere, por ejemplo, viene al Congreso, ay, yo mañana me olvido de que viene al Congreso y estamos débiles en eso, ¿no? Entonces eso es lo que hay que fortalecer. Torecita, ¿qué significa todo caso? Porque mucha gente de aquí no conoce, ¿no? Que se ha hablado también, elecciones primarias. Las elecciones primarias son las que se van a dar de manera abierta, es lo que ha propuesto el Ejecutivo, de manera abierta antes de una elección, ¿para qué? Para que voten no solamente los militantes, sino también todos los ciudadanos el mismo día. Entonces, ¿qué es lo que está? Esta fortalece a los candidatos. Fortalece a los candidatos. Entonces, en una elección primaria, yo creo que es como una antesala a la ratificación de la elección que puede haber después, ¿no? Entonces, es una elección abierta. Eso es lo que se está planteando. Todavía no hemos entrado, pero esa va a ser una discusión muy fuerte. Y, congresista, Peruanos por el Cambio, ¿cómo se va a fortalecer para terminar? Peruanos por el Cambio, como partido, ha sido cambiado contigo. Bueno, por ejemplo, mire, en mi caso, yo vine invitada por Peruanos por el Cambio. ¿Y qué hago? Ya no hay Peruanos por el Cambio, ahora contigo. Entonces, es importante, por ejemplo, que uno venga con un partido político. Un partido que realmente dura hasta antes y después de que yo, por ejemplo, estoy en el Congreso, de que yo me haya podido afiliar. Obviamente, si yo quiero seguir en política, estoy consciente de que tengo que elegir mi partido en el que me voy a quedar. Puede ser contigo o puede ser que yo pueda tener otra opción, pero tiene que ser una opción definitiva. En este momento, hay que sacar adelante las bancadas y respetar a las bancadas también para que nosotros podamos, faltan dos años, podamos llegar a buen puerto en el vehículo que nos trajo el Congreso, porque así tiene que ser, es un compromiso. Claro, usted continúa en su línea, porque algunos congresistas se han hablado, pongamos de congresistas, había también que se iba, no se ha ido todavía, no hay nada. Bueno, de los 18 quedamos 9. Todavía mantiene, se mantiene. Quedamos 9, tenemos una buena relación con los que han integrado antes la bancada, pero de eso no se trata. Se trata más bien de seguir en las buenas y en las malas hasta el final. Así se fortalece. Los 18 somos oficialistas, pero bueno, yo respeto la decisión de mis ex colegas, porque cada uno ha tenido su razón, que no me corresponde a mí tener que criticarla ni cuestionarla. O sea, yo respeto, tenemos una buena relación y además a veces nos ayudamos en las votaciones porque vamos en el mismo plan de gobierno. O sea, ellos conocen un plan. Aquí se trata ahora de fortalecer los partidos políticos. Y en este momento fortalecer el Congreso, diría yo. Y una buena forma de fortalecer es ayudar a que esta sea una mejor reforma política. El fortalecerse los partidos políticos se fortalece también la democracia. Por supuesto, y de eso se trata. De eso se trata, de poder no solo fortalecer la democracia, sino de ratificar el compromiso que tenemos de vivir en un país donde se respira democracia. Porque el país nuestro donde vivimos obviamente es plenamente democrático. Así es, todavía vivimos en democracia. Todavía no, tenemos que seguir siempre viviendo en democracia aquí en el país. Pero a comparación de otros países nosotros podemos decir que es muy triste. Sí, muy triste. Imagínese cómo está esa población. Eso es pues lo que tenemos que mirar. Que en países donde no hay una plena democracia, donde se quiebra el orden democrático, constitucional, entonces ahí empiezan a empoderarse. No se respetan derechos humanos, autoritarismo. Claro, entonces la población es la que sufre. Mire cómo están, en qué situación. Da mucha pena. Hoy les han cerrado la entrada en Chile. Solamente pueden entrar con una visa consular, que es más difícil. No es una visa humanitaria como la que aquí están librando. Pero, ¿qué hacemos? O sea, nosotros ya somos 30 millones de 31. Podemos acoger, pero también tenemos que ver la capacidad que tenemos. Sí, somos solidarios, pero no somos solidarios, pero también, como dice usted, tenemos que arreglarnos primero internamente para poder también fortalecernos. Sí, pero todo, yo creo que todo es momentáneo. Esto seguramente tiene una fecha de término para Venezuela. Nada es eterno. No hay mal que dure mil años, congresista. No, no existe. Vamos a cerrar entonces. Entonces, congresista, ¿continuará usted entonces con la reforma política? Por supuesto, aquí estamos. Bueno, mire, yo soy accesitaria en la Comisión de Constitución precisamente por el tiempo. Yo soy de la región Arequipa. Decía, no, para mí el estar en una comisión es estar todo el tiempo como titular, ¿no? Pero en este momento, pues, hay que estar. O sea, aquí no importa si somos accesitarios, titulares. Aquí tenemos que estar para reforzar toda esta, sobre todo la votación. La votación tiene que ser plena, no tiene que ser así minúscula. ¿Por qué? Para que sea fuerte también la decisión que se tome en ese momento. Bien, gracias, congresista, por participar de este programa, que es producido por la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República. Mesa de debate. Así es. Bien, conmigo será. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!